Hola gente que tal estáis, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Unity aquí de la mano de Arno, digamos el papel de Arno y bueno, vamos a hacer la misión que tenemos aquí pero no antes sin decir que todos los cofres y todos los tesoros que podía coger ya en una partidista que me he hecho que me he hecho desde el sofá de mi casa con la Playstation Vita me lo cogí todo, 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 todos los... es decir, tengo los 9 cofres, bueno, tengo los 9 cofres de aquí, los 11 de aquí y tengo las 4 insignias de estas que no me acuerdo como se llaman las... ah, no me acuerdo como se llama la leche esta, bueno es que no puedo cogerlo bueno, la cuestión, me puse a hacerlo todo y tal veréis que estos cofres de aquí, cofres de iniciado son unos cofres que en el juego, en una parte en línea te van dando un nivel de experiencia pues este nivel lo tenía que coger, los puedo coger a partir del nivel 11 y esto de aquí, el cofre de nomad en verdad no sé qué es porque hay aquí un punto nomad como podéis ver, es el punto nomad este pero no lo consigo ver me puse a investigar por todos los sitios y no vi qué coño es el punto nomad porque a lo mejor ya me dejaba desbloquear estos cofres pero no es así así que sin más dilación vamos a empezar la partida vamos a empezar esta misión que la tenemos aquí jugamos Elise se va a París por la mañana cuélate en el baile del palacio de Versailles para pasar con ella la velada que a Elise está muy ocupada y no nos dejan verla y estamos loquitamente enamorados de ella o sea que... que bueno, pues así va la cosa bueno, Olivier este me da un asquito qué inútil seguro que mi invitación se ha perdido ya conseguiré colarme ¿cuánto de tarde es tarde? quizá una hora o quizá tres quizá toda la noche qué asco de tío qué asco de tío qué asco de tío vale, supuestamente está arriba arriba a ver por aquí por aquí nos podíamos meter entra entra, 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 entra aquí nos está el despacho de la CER vale como mierda entra al despacho ¿por qué coño te subes en los libros, tío? podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta lo vería al llegar no, 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 no dejar la carta ¿no hay otra manera de hacerlo? vale ahí sana y salva solo con algo de retraso y ahora vamos a palacio con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla y menos en un baile pero si vas súper elegante y súper guapo ven, ven, monami deja que yo me ocupe muchas gracias, joven qué cabrón eres el abuelete ahí que no puede ya ni más si tú le robas la ropa, cabronazo qué, 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 qué qué argucias más sucias pero bueno a ver uy, ahora sí que vas, vamos he hecho un pincel he hecho un pincel así tienes un poco de pelos de andrajoso pero pero unos son los pelos de la época ¿qué vamos a hacer? pues sí, Maximilien Robespierre sin invitados Arnaud Le Chevalier de Télemme su invitación, s'il vous plaît eso lo tenía claro pero de camino aquí sin invitación no puede entrar despeje la cola pero qué cola, si no hay nadie bueno pues nos tendremos que colar con nuestros métodos que molan más si te bajas hombre, está clarísimo hombre estaba clarísimo que nos íbamos a colar y nadie nos o sea, nos acabamos de saltar todo esto la puerta está ahí y no nos ha visto nadie perfecto perfecto infíltrate en el palacio pues eso es lo que voy a hacer intentando evitar a la guarda pero a ver tanto vamos a llamar la atención tanto vamos a llamar la atención que que no uy, qué bonito uy, qué bonito fuegos artificiales y todo oh cómo hace todo el mundo cuando hay fuegos artificiales oh oh qué asco me da cuando voy a ver fuegos artificiales y todo el mundo está así, eh vale, aquí hay un pibe de estos que no me gusta nada ahora vete, 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 vete vete ¿te puedes meter aquí? qué buen rollo, ¿no? te canso como quieras como quieras oye, me estoy perdiendo aquí algo algo súper chulo hombre con lo que me gustan a mí me gusta yo soy más de mascleta más que de fuegos artificiales a mí me gusta más el ruidete vale, me tengo que colar por ahí dentro ¿y cómo lo voy a hacer? pues al estilo ar, ¿no? así en plan chachipiruli y seguro que no te ve nadie y no me ha visto nadie perfecto encuentra a Liz bueno, ante todo vamos a decir hola a todo el mundo ¡hola! me he colado ¡jajajaja! uy uy, púlsale 2 para moverte sigilosamente uy, ¿aquí te puedes esconder? no sí ahora, ahora, ahora venga, mirad los fuegos artificiales es que yo me cuelo vale, vale, vale no abandones la cobertura ahora lárgate, lárgate, lárgate perfecto ya es el cambio de turno ¿no puedes entrar por ahí? será mejor que no es cierto ¡eh, tú! baja ya mismo ¿me dejarás volver a entrar? ¿qué? ¡claro que no! pues no voy a bajar pues, si no te importa me quedaré arriba hombre muy bien pues nada pues esto ya está una abierta lo que me hace gracia es lo que iba diciendo este tío todavía no tiene entrenamiento y ya tenemos la vista de águila vamos, somos fantásticos vale, estás aquí eres tú ¿qué velada tan concluida? vale, yo por dónde coño tengo que ir no puedo abrir esto encuentro a Liz es lo que estoy buscando mira, por aquí tiene pinta de esto estar abierto muy bien aquí estás hombre, ¿ya te has puesto a bailar con todas? hombre, pero se lo tienen que hacer los hombres no, 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 no qué puta, qué puta, qué puta oh, qué descarado la Liz también hombre, qué bonito, ¿no? qué hombre los frescos joder, qué guapo, por Dios está yo no sé por qué la gente se queja de que si va a 30 frames por segundo que si tiene una resolución de 900 esto es una pasada por favor esto es una pasada mirar qué qué lujurio de detalles mira qué ambientación tiene hombre hombre, ya sé que hay que decir que los detallados no son los mejores del mundo sobre todo en las personas vamos pero pero honestamente mira qué bullicio o sea a mí esto me parece cojonudo o sea hombre, el pelo de esta mujer la verdad es que no es que sea de lo más bien hecho que está pero pero yo qué sé está de puta madre o sea, eso todo mira mira qué texturas y qué brillos hay en la columna de mármol venga que esta quiere que le sigamos un poquito voy a pasar de ti voy a por un pastelito oh, un pastelito que no me dejan coger venga, va que no paso más de ti si ya estoy aquí a tu lado hombre venga ya te has quedado colado sigue el is si estoy aquí con el is ¿en serio? ¿te has quedado pillado? ¿te has quedado pillado? ahora ya no quieres me he ido a por el pastelito y ya no me quieres ahora ahora sigues tía ahora antes te habías quedado pillada las persecuciones que puñetera antes que he pasado por ella por irme a por el pastelito y ahora pasas de mí uy un sitio con cama uy en estos sitios siempre hay gente gente en plan salseo parece que has causado un buen jaleo que puedo decir siempre fuiste una mala influencia y tú todavía peor hombre si hay salseo entre estos dos también ¿te has puesto un traje de mi padre? ¿llevas puesto un vestido? no empieces me siento como una momia atrapada en esta cosa debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto no, no es eso lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería muy aburrido bueno, cuando no me invitas a tus fiestas todos sufren lo intenté pero padre fue tajante ¿tu padre? vete los distraeré ¿qué? ¿pero me estás echando? es complicado te lo expliqué luego ahora sal por la ventana como un amante no, no, no no quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar venga no seas crío seguro que esta vez no te persigue un perro guardián que fuerte amor prohibido desde la juventud que bonito en verdad es muy bonito vaya la sala del billar estamos persiguiendo a uno me están persiguiendo a mi uy, uy, uy tengo que estar escapándome por donde tengo que salir a ver venga tío déjame salir no te metas en problemas no te metas en problemas y no me estoy metiendo en problemas venga a ver a ver cómo lo haces tú es que hay un huevaco de peña ahora seguro que paso por el lado y me ve por si te pasa te pasa por tonto por meterte a policía no me vas a ver no me vas a ver no me visteis sí, joder que me estén saliendo las las infiltraciones bien es que no me lo creo ni yo hostia, hostia hostia no, tío tío, tío recuerdo completado pues claro que vamos a continuar puntuar este recuerdo vamos a puntuarlo bien vamos a puntuarlo pues esta me ha gustado fíjate la infiltración me ha parecido divertida pero no le voy a dar tres estrellas porque se me ha quedado pillado y eso no me ha gustado continuemos bien juventud en Versalles cargando, tío cargando siempre se pasa cargando yo pensaba que con con las instalaciones en el disco duro las cargas iban a ser más rápidas y no, eh no, no, no no me gusta venga va carga de una puñetera vez Dios, dos horas cargando sigue cargando sigue cargando sigue cargando 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 joder venga, home venga playstation jajajaja ay, dios mío venga ya está ya estamos ya estamos ya estamos venga, que aquí empieza ya todo el salseo has matado a tu padre a matar al de la sed también llevaba el cuchillo cuidado por favor galia est ovnis divisa en partes 3 van a matarnos oh que dios tenga piedad están matando a los prisioneros oye, está en pelota el colega degenerado la nota era para decir que iban a matarlo y no se la pudiste entregar coleguita hostia hostia le marguéis situado en el centro de parís del distrito el distrito de maréis vive uno de sus mejores momentos durante el siglo XVII cuando los muchos aristócratas vivían allí lo convirtió en un distrito de moda el siglo XVIII la nobleza empezó a trasladar sus domicilios a the bourg saint honore perdón por mi francés o al the bourg saint germain a pesar de esta marcha el maréis siguió conservando su imagen de distrito aristocrático lo que significa que con la llegada de la revolución los rebeldes destruyeron los diversos símbolos de la realeza y la nobleza que había allí fue una especie de colmado maravilloso para las masas enfurecidas con la revolución el distrito fue cambiando de forma progresiva los mercaderes ocuparon las caras señoreales abandonadas para convertirlas en almacenes o talleres lo que permitió preservar los bellos edificios el maguez o le maguez o como sea lo siento mi francés es pésimo pasó a ser habitado por comerciantes y artesanos más humildes con lo que llegaron las pequeñas fábricas y comercios semi-industrializados del siglo XIX muy bien que bonito todo vamos a hablar me estás mirando mendrugo mendrugo uy cuánto tiempo sin escuchar lo de mendrugo bueno hostia todo esto está petado de sangre ¿puedo hablar contigo? sí bienvenido a tu nuevo hogar qué buen rollo ¿no? ve a dormir no me voy a ir a dormir es inhumano les da igual pues nada pues nos vamos a dormir joder joder qué puto asco de sitio el rot de tu papi nadie va a salvarnos joder qué puto asco las condiciones las condiciones de las cárceles eran chungas de verdad eran chungas 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 ahora ese me ando ahí hombre aquí vas a tener al asesino que te va a enseñar quítamelo venga va combatito va venga va vamos allá a palazos hostia empezamos bien ¿no? me estás aburriendo mendrugo me estás aburriendo mendrugo ¿dónde vas? la abuela golpea más fuerte que tú y es velga jajaja venga ataca ataca ahí estás ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? bien hecho mendrugo mendrugo veamos si tu defensa es tan buena ¿cómo que no es tan buena? toma toma y toma y toma por bocazas que antiguaya exactamente pum y te lo repito con un bastonazo ahí hombre estoy que me salgo estoy que me salgo hostia haz que sangre venga hombre dame ahí estás ahí estás pumba palazos devuélveme lo que es mío y sigue con tus dibujitos de loco ¿dibujos? eso de ahí por todas partes garabatos sin sentido por toda la celda ¿dónde? ven aquí mendrugo aparte esas manos mira la pared ¿qué haces? concéntrate concéntrate vista de águila carestosamente lo ven los asesinos si tienes sangre de asesino ¿qué es eso? mensajes del pasado he estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos ¿cómo te llamas? aquí empieza el salseo sí joder Parnot Víctor Dorian Dorian pues claro Pierre Velec Pierre Velec conocí a tu padre conozco a tu padre es Raticulín Murió en Versailles voy a ser en el 76 77 diciembre según recuerdos sin testigos ¿pero cómo? tu padre era un asesino dio su vida luchando por la libertad de la humanidad ven conmigo y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad y honrar Pues claro que me voy a ir contigo, hombre Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador Pero no me interesa Solo quiero encontrar a Elise ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? Venga, va, coge tu palito Dos meses después Pero tío, yo quiero coger las cosas que había en la cárcel Yo quiero coger las cosas que había en la cárcel Ah, vale, que están aquí luchando ¡Hostia! Vale, hay toda una revolución ahí fuera ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pues que están en... Muy bien Quítate, coño ¡Hombre! ¡Vive la revolución! A veces las oportunidades son un cañón ¡Asegurando a los prisioneros! ¡Sígueme, chico! Venga, pues vamos Venga, aquí tenemos la oportunidad Y ahora este, ¿qué va a hacer? Prisioneros contra la pared Ahí estás, muerto Ahí estás, pum Puñetazo a la carita Sí, pimba Pero yo quiero coger la mierda esta Antes que nada Vale, aquí no está Aquí no está ¡Acar arma, coño! ¿Dónde coño está? Yo quiero subir ahí Porque seguro que aquí está esto ¿Dónde coño está esta mierda? Venga, es que quiero coger... Mierda, me he desincronizado ¡Hostia! Quería coger la borla esta Y bueno, pues mira Venga, va Repitamos los... Venga, atácame 10 minutos como máximo Y no serás más de carne picada Venga, hombre Venga, hombre Venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Con lo bien que me había ido antes Bueno, supongo que luego podré volver Y coger todo lo que quiera Venga, va ¡Qué hijo de puta! ¡Genial! ¡Cuando quieras! ¡No, no! ¡Por mí no te apresures! Ahí muestra Rematao Evasiones con bombas de humo Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo Me largo, me largo, me largo, me largo ¡Pero hombre, hombre, hombre! ¡Que me largo, que me largo, que me largo! Lárgate, lárgate Lárgate, lárgate, lárgate Si es que te quieres hacer el fortachón Y la lías Si es que te quieres hacer el fortachón y la lías Tendrías que haber salido por patas Claro, has visto tanta peña Venga, lárgate Venga, bombas de humo Ahora sí Venga, subamos Vale, hay algo aquí arriba Que no sé dónde coño está Ahí arriba tiene que estar Pero bueno, lo cogeremos después Supongo que podemos volver a la Bastilla ¿Dónde coño estás, tío? Aquí estás Hombre, el sistema de combate lo han mejorado bastante, eh Ahora me falta mi ganchito este súper guapo Voy a saquearte un poco Pues te tiras Como lo has hecho antes ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Continuemos subiendo Continuemos Venga, va Me rindo Me rindo Alárgate Coño Pero tío, si ha saltado más de una vez La visión que ha podrido el cerebro, viejo La bebida se ocupó de eso hace mucho Ah, muy bien Ahora sube aquí No puedo, es imposible ¿Imposible? Así es la vida de los asesinos, chico Si sacas la cabeza del culo Encuéntranos Encajarás bien Adiós, mendrugo Adiós, mendrugo Tú, déjate de esa cornisa Merde Merde Hombre Hombre, por supuesto Ahí está Primer salto Así Sí, joder Rock and roll Rock and roll Ubisoft presenta Assassin's Creed Unity Sí, joder Mañana más Ya en estos dos primeros episodios Bueno, los tres primeros Hemos descubierto todo el salseo del juego Así que, gente Mañana más Mañana el episodio número 4 ¿De acuerdo? Un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adiós Adolescentes ilusiones y un saludo Adolescentes ilusiones y un saludo Capítulo 4